Hola a todos, acá Pablo Leota, editor de Play No More, y hoy tenemos un vídeo muy especial porque vamos a hablar sobre doblaje, localización al latino. Jugando al The Evil Within 2, o The Evil Within 2, de Tango Game Wars, del creador de Resident Evil, Jim Himikami, me di cuenta que el juego está doblado al latino, por supuesto está doblado al latino con la voz, pero también está doblado al latino gráficamente. ¿Qué quiere decir esto? Que está la sincronización labial de los personajes, también está doblada al latino. Ahora les voy a dejar una escena para que vean, la primera vez que me di cuenta de esto fue con la enfermera, la enfermera que nos ayuda a mejorar las características del personaje. Bueno, hablando con ella me di cuenta ahí de que había algo raro, algo que nunca había visto, mírenlo. Esto es una locura. Una locura sería dejar pasar esta oportunidad. Apunte y ponga a prueba su habilidad. Aquí no tiene que preocuparse por la munición. Bueno, como pudieron ver, nos daría la sensación de que está hablando el latino, ¿no? Si ustedes bien bien cómo se mueve la boca y lo que dice, parecería ser que está en latino, pero todavía nos queda un poco de dudas. Las dudas se fueron totalmente cuando me encontré con Yukiko Hoffman, spoiler alert, que es un personaje secundario en el juego, con el cual tenemos una conversación de unos cuantos minutos, unos 10 minutos, y en donde podemos hacerles preguntas. Más que nada, esto que yo veo del latino sucede con la enfermera y con los demás personajes cuando tenemos la posibilidad de hacerles preguntas. En las escenas pregrabadas no sucede. Ahí me di cuenta que esté en el idioma que esté el doblaje, la sincronización labial es la misma. Esto solo pasa en escenas con la enfermera o en las escenas donde hablamos con personajes y les podemos hacer preguntas, como en el caso que van a ver ahora con Yukiko Hoffman. Miren bien esto. ¿Y a Lily realmente piensa que estoy muerto? ¿O fue que fue solo parte de tu test de detectación de tu mentira? Sorry to break it to you, but she does. Ven, ahí ella dice, sorry to break it to you, but she does. Ahí hace una pausa, ¿sí? Hace una pausa. Y acá es donde nos podemos dar cuenta que esto es otro laburo, o sea, no es la misma sincronización labial. ¿Sí? Se lo voy a mostrar de nuevo para que vean la pausa que hace. Sorry to break it to you, but she does. Ahí hace una pausa. En latino no hace ninguna pausa. Ahora lo van a ver, lo dice todo de corrido. Mírenlo. Siento decírtelo, pero eso es lo que creo. Siento decírtelo, pero eso es lo que creo. Dice todo de corrido, no hace ninguna pausa. Es la misma frase, el mismo diálogo, la misma respuesta que nos da a la misma pregunta que le hacemos. Lo vamos a pasar de nuevo. Se los voy a acercar un poco más para que lo veamos mejor. Sorry to break it to you, but she does. Siento decírtelo, pero eso es lo que cree. Esta es la conversación que me hizo dar cuenta que esto claramente son dos laburos distintos. Son dos sincronizaciones labiales distintas. Un trabajo del re carajo de la gente de Tango Gameworks. Que, bueno, nada, quería mostrarles hoy porque me pareció una curiosidad. Un colega de Play No More me dijo que el Half-Life 2 tiene sincronización labial también en latino. Yo me acuerdo de haberlo jugado hace mucho tiempo y no recuerdo haber visto ningún tipo de sincronización. Creo que lo fue en inglés, porque, no sé, prefería las voces en inglés en ese momento. Pero bueno, un trabajo de la puta madre de los amigos de Tango Gameworks. Sincronización labial en latino. Algo raramente visto. Nos vemos en la próxima. Debes encender el emisor. Estabilizará el entorno. Sin él, unión colapsará por completo. Entonces el núcleo será lo de menos. Enciéndelo. Afectará su poder. ¿Su poder? ¿Te refieres a...? Toma esto. Te servirá para encender el emisor.